Primer impacto, eh. ¡Visca Marta! Las cinco Champions, las copas originales. Wembley 92, gol de Koeman, París. Un placer para nosotros, eh. En el Norte del Cauca. ¿Está bien? Arriba, eh. Ya está, eh. Hola, 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 hola. ¿Tú? Qué emoción de mirar así, eh. ¿Eh? Sí. ¿Oye, Jair? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Ah, ya está. ¿Cómo estás? Corta la cama. Una vez. Y... Termino. Tengo. 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 Tengo, Tengo. Tengo, Tengo. ¡Gracias! 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 Un nou jugador, un jugador que ha eliminat, que arriba al nostre club, i ja veieu que és un jugador amb un talent, que crec que farà baudir a tots els colers moltíssims. ¡Gracias! Unzyka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!